Bienvenidas al Seminario de los Feminismos Descoloniales. Este es el tercer conversatorio Insurgencias Feministas en Tiempos de Pandemia. Una disculpa por iniciar tarde. Queremos dar un aviso. La comunidad de trabajadoras y estudiantes del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, si esas, hacemos saber a la opinión pública nuestra profunda preocupación por la desaparición de Grisela Mayela Álvarez Rodríguez, colega de la Unidad Noreste, el pasado 11 de agosto en Monterrey, Nuevo León. Exhortamos a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Nuevo León a que despliegue su mayor esfuerzo para el avance de las líneas de investigación, análisis de la información en su poder y se coordine con la Comisión Local de Búsqueda para la localización de nuestra compañera del CIESAS Noreste. Vigilaremos la actuación de las autoridades hasta que encuentren a nuestra colega y exigiremos justicia contra quienes resulten responsables de su desaparición. Bueno, después de este terrible aviso vamos a iniciar con el conversatorio, con este tercer conversatorio, Insurgencias Feministas en Tiempos de Pandemia, que ha sufrido ahora en el inicio una serie de problemas técnicos, pero ya vamos a iniciar. Contamos con la presencia de veras maravillosa de las siguientes mujeres. Tenemos con nosotras a Rosalba Icasa, que está conectada desde los Países Bajos, ella es de la red Retos. Tenemos a Maribel Cervantes Cruz, que está conectada desde Veracruz. Tenemos a Aline Moura, quien desde el Brasil nos ha mandado sus audios, no va a poder estar presencialmente. Tenemos a Gisela Espinosa, de la Red de Feminismos Descoloniales, también desde la Ciudad de México. Y la saluda Guillomar Rovira, también de la Red de Feminismos Descoloniales. Como ustedes, si han seguido nuestros anteriores conversatorios, han de saber, pues esta iniciativa que debemos sobre todo a la compañera y profesora Aida Hernández, busca abrir este diálogo, un diálogo entre los feminismos, para sobre todo por la necesidad de que el feminismo vaya más allá de abordar o de quedarse en las desigualdades de género. Estamos pensando en estos diálogos con un feminismo descolonial, antirracista, interseccional, que vaya incluso más allá de la interseccionalidad, que busque esas otras maneras de ser y estar en el mundo. Estas luchas también que tienen que ver con otras ontologías, otras epistemologías, otros posicionamientos, sobre todo donde el centro tiene que ser la justicia social y el antirracismo. Y también cuestionar este modelo de mundo que nos está llevando a una catástrofe colectiva. No nada más padecemos la pandemia, la pandemia del capitalismo financiero global, sino también esta nueva situación de pandemia, de una enfermedad que se está extendiendo a todos los confines del mundo. Entonces, la sesión de hoy girará alrededor de tres preguntas centrales que cada una de las participantes va a ir contestando en unos cuatro o cinco minutos, para luego pasar a un debate, un debate general, donde podrán ustedes, quienes estén ahora conectados, preguntar o podrán expresar sus inquietudes. Las preguntas que se las iré desgranando. Primero quiero rápidamente presentarles a nuestras ponentes. Iniciará la conversación la doctora Rosalba Icaza, que es maestra, activista, investigadora, feminista descolonial, antirracista, miembra de la red transnacional Otros Saberes, Retos, sobre todo con esta organización, con esta red, es con la que ahora nosotras de la red de feministas descoloniales estamos intentando tejer un diálogo. Rosalba es colaboradora del colectivo Sumil Moctan de Yucatán, México. Ella es catedrática en política global, género y diversidad en el Instituto de Investigaciones Sociales, en la Universidad Erasmo de Rotterdam, y en la Escuela de Colonial Verano de Middleburg, en los Países Bajos. Ella va a iniciar, después de ella tendremos la intervención de Maribel, que la voy a presentar, luego seguirá Gisela, seguirá Xochitl y acabaremos con Aline. Haré la presentación de cada una de ellas conforme tomen la palabra. Entonces, le damos la palabra a Rosalba, si les parece bien, con, perdón, se me estaba olvidando decirles lo más importante. La primera pregunta gira alrededor de qué es lo que cada una de ustedes nos puede compartir sobre qué retos, qué dificultades y qué posibilidades también, si acaso, enfrentan las luchas hoy en día de las defensoras del territorio, en este contexto particular, en esta coyuntura de pandemia global. Entonces, no sé si puedan reflexionar alrededor de esto, ¿no? La situación, el momento actual, el tema de la defensa del territorio y cuáles son esos retos, esas dificultades y a la vez esas potencias. Le damos la palabra a Rosalba, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias a todas por la presentación y por esta invitación. Bueno, me toca compartirles también el espacio desde donde estoy colectivamente hablando, que es la retos, pero también el instituto donde colaboro, que donde mayoritariamente las personas que llegan como estudiantes son estudiantes mujeres de África, de Asia, de América Latina. Entonces, estas son unas respuestas razonadas, pensadas, antipensadas con ellas. Lo que hemos colectivamente identificado como nuestro principal reto en esta pandemia es el tener claridad. Suena como muy irrelevante, pero frente al cúmulo de información en la que estamos todos bombardeados y todas bombardeadas, nos ha resultado importantísimo tener claridad para comprender que habitamos el territorio material, sí, pero también epistémico de la modernidad colonialidad y que lo estamos sobreviviendo y que como sobrevivientes estamos llamadas a identificar de qué formas la modernidad colonialidad busca sobredeterminar quién estamos siendo y con quiénes estamos siendo. Así es que desde las retos, pero también con el grupo Nurturing Each Other del Instituto de Investigaciones Sociales y con la Escuela de Colonial de Verano de Middelburg estamos desarrollando formas colectivas de reproducción de la vida y contra el capital. Para nosotros eso es muy importante. En favor de las afectividades, muy específicamente afectividades de autoafirmación y sobre todo de sanación. Y un ejemplo concreto ha sido a través de la escritura de libros herramientas publicados de manera autogestiva por la cooperativa editorial Retos, de la que posteriormente les podremos comentar un poquito. Y junto con personas racializadas hemos ganado claridad en cuanto a cómo es que habitamos los márgenes de la sociedad blanca en los países bajos y en Europa. Y es desde ahí que nos hemos planteado colectivamente la defensa de los cuerpos otros, las cuerpas otras, las cuerpas invasoras, invasoras de espacios, de instituciones, de normas que no fueron diseñadas para hospedarles, tales como las universidades, las escuelas, pero también los currículums, las pedagogías, las metodologías y epistemologías de investigación, así como también los museos y las instituciones culturales. Nos hemos afirmado colectiva y políticamente como parte del movimiento antirracista y por la descolonización de los Países Bajos y de Europa. Y es precisamente la feminista afrocaribeña Jackie Alexander, quien nos ha aportado muchísima claridad para comprender que no nacemos mujeres de color, sino que nos transformamos en mujeres de color a través de nuestras trayectorias político-epistémicas y afectivas. Y como una mujer mestiza mexicana de la diáspora, producto de lo que Mónica Moreno o Figueroa llama el proyecto antinegro y racista de nación, esta claridad acerca del lugar desde donde estamos luchando ha resultado muy importante para formar coaliciones plurales. Pero de esas coaliciones me gustaría hablarles en la siguiente intervención. Muchas gracias, Yomar. Muchas gracias, Rosalba. Entonces, ahorita le vamos a dar la palabra a Maribel Cervantes Cruz. Se las presento. Ella es indígena, popoluca, nació en la comunidad de Soteapan, en la sierra de Santa Marta, en el sur de Veracruz, México. Realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Veracruzana Intercultural y una maestría en desarrollo de la práctica educativa en el medio rural e indígena en la Universidad Campesina en Red en el Estado de Puebla. Desde 2011 da servicio en el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz, Betty Cariño. Funge como promotora en la defensa del territorio contra megaproyectos extractivistas en la zona popoluca y actualmente apoya la conformación de comités de salud comunitaria ante la pandemia. Es integrante del proceso de articulación de la Sierra Marta y del Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida. También forma parte del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno y participa en la Comisión de Trabajo de Mujeres. Adelante, Maribel, si nos quieres comentar sobre estos retos que enfrentan las luchas de las defensoras del territorio en contexto de pandemia. Hola, un saludo a todas y a todos quienes nos están escuchando. Soy Maribel, indígena Popoluca, de aquí de la Sierra de Santa Marta. Ya la compañera que nos está presentando comenta un poco el trabajo que estamos haciendo y con respecto a esta primera intervención acerca de los retos y las posibilidades también, como las potenciales que tenemos, comentaba, de nosotras las defensoras del territorio y sobre todo en este tiempo de pandemia. Pues déjenme comentarles que pues la verdad no ha sido fácil. Primero que nada, pues liberarse, no ha sido fácil liberarse del miedo, ¿no? Del miedo por el virus, del miedo que es un miedo que se han dedicado a sembrar desde los medios de comunicación. Y pues también estos miedos ante una muerte anunciada, dijera yo, pero imprevista a la vez, ¿no? Porque entonces ese miedo de, pues de este virus, ¿no? Inexplicable un poco, pero con quizá con reflexiones es que hacemos y queremos darnos respuestas, pero decimos que en este ahora lo principal es quitarse, liberarse del miedo, ¿no? Así como lo hemos hecho en otros momentos como mujeres, liberarnos del miedo de de nosotras mismas, de querer hacer algo distinto, algo diferente, ¿no? Y sin embargo, pues decimos que, pues como se ha dicho, el miedo y el encierro no nos callen, ¿no? El reto principal es reorganizarnos ante medio de todo, de todo este encierro, pues es reorganizarnos más que nada. Y en mi caso personal, pues es, este, en este tiempo, pues es cuidar y rememorar los saberes ancestrales de la medicina natural. Es como lo principal, que en este momento es un hilo conductor, que en mi caso personal me mueve, ¿no? Me mueve y me da esa, me da esa, esa fuerza de poder salir de este miedo, ¿no? ¿Para qué? Sobre todo para prevenir y atender esta enfermedad, ¿no? Este, en, este, en la comunidad, en este, en el, pues aquí en el, en los pueblos, ¿no? Y, pues, sobre todo, ¿por qué? Porque en estos tiempos, pues necesitamos estos, necesitamos de nuestros cuerpos sanos y fuertes para poder continuar con nuestra encomienda en esta vida, ¿no? Y otro de los retos que yo, este, que vemos, que, pues, pues, sobre todo es en, en la lucha y la resistencia, que, pues, en medio del, del encierro, este, pues, nos cercan, ¿no? Nos cercan trámites legales en cuanto a defensa del territorio y también, pues, nos cercan el, este, pues, la prohibición de realizar asambleas, ¿no? Asambleas que es lo que sustenta a todo este proceso de defensa del territorio y estas asambleas que son tan importantes para nosotros, aquí los pueblos, pues, para tomar decisiones, ¿no? Esos son uno de los retos que, pues, se, se presenta en estos tiempos, pero también, pues, comentar que, sin embargo, esta pandemia, pues, nos, nos ha permitido de igual manera, este, fortalecernos como procesos organizativos, ¿no? Y, pues, sobre todo, esta vinculación en redes que, que siento que va, va creciendo, ¿no? Como en este caso, ¿no? El día de hoy, junto con ustedes, que, pues, la verdad, gracias por la invitación. Yo no las conocía, ¿no? Pero cómo la red nos va moviendo y nos juntando a la vez, ¿no? Entonces, eso es, eso es la otra parte de esta potencial que, que tenemos que, que rescatar, ¿no? Y valorar que, cómo podemos continuar, ¿no? Sin, sin, no tenemos que, a, este, no tenemos que detenernos, ¿no? Si tenemos que buscar la manera de cómo, de cómo seguir avanzando, ¿no? Entonces, este, además, pues, ya lo comentaba, ¿no? Ante esta coyuntura que estamos viviendo, pues, en el caso de aquí, de nosotros, los pueblos, pues, estamos, nos está permitiendo, este, la conformación de comités de salud comunitarias, ¿no? Para atender y prevenir los síntomas de este virus, en este caso, ¿no? Y sabiendo que, pues, sabiendo que, pues, estamos cerca de entrar al invierno y esto, pues, nos exige trabajar desde nuestros modos y comunidades para que la salud esté en manos del pueblo, ¿no? Porque, pues, también es cierto que, este, todo esto, pues, nos sirve para poder recuperar, recuperar ese acercamiento de la comunidad, recuperar los saberes de la comunidad. Pero, ¿cómo es lo que platicábamos que sin salud no hay territorio y territorio no hay si no hay una salud, ¿no? Porque quienes vivimos en el territorio somos quienes la mantenemos, somos quienes la cuidamos. Entonces, si no tenemos territorio, ¿qué va a hacer de nosotros en cuanto a la salud también, no? Porque en ella, en nuestro territorio, es donde encontramos las plantas medicinales y demás, ¿no? Entonces, solo comentar también de que, pues, no, como sur de Veracruz, pues, somos parte también del Istmo. Y esto también, o sea, este encierro y esta, toda esta situación, pues, nos ha permitido también articularnos con compañeros del Istmo de Oaxaca. Y, pues, participamos en la campaña del Istmo es nuestro también, ¿no? Y, pues, todo esto vamos, este, compartiendo toda esta información, pues, para la defensa de nuestro territorio y de nuestra, este, pues, de todo este proceso de defensa, ¿no? Muchísimas gracias, Maribel. Vamos ahora a darle la palabra a Gisela Espinosa. Gisela Espinosa Damián es académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, integrante de la Red de Feministas Descoloniales y del Grupo Territorio, Género y Extractivismo, con el que en los últimos años realiza tareas de apoyo e investigación orientadas a fortalecer y visibilizar la participación y aportes de las mujeres en defensa de sus bienes ambientales y de sus territorios, contra amenazas o actos de despojo extractivista. Entonces, le damos la palabra a Gisela Espinosa y, perdonen, que creo que en esta segunda vez no me he presentado yo, soy Diomar Rovira, no, no, también soy profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, y también miembro de la Red de Feministas Descoloniales. Entonces, adelante, Gisela. Gracias, Diomar. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues es un gusto estar aquí en este espacio reflexionando sobre temas tan difíciles, pero creo que nos pueden enriquecer. Bueno, la pregunta me parece una pregunta muy importante. Me parece que, pues, la pandemia, el coronavirus llegó a todo el mundo. Pero aquí estamos tratando de enfocar qué pasa con ese coronavirus en esos espacios donde hay conflictos socioambientales, conflictos socioterritoriales, disputas territoriales entre distintos actores que tienen también formas de ver los territorios o los bienes ambientales de manera distintas, que tienen intereses distintos. Estos conflictos ya estaban. Y la pregunta es, entonces, ¿qué pasa en estos lugares cuando llega el coronavirus? Quizá una primera cuestión que habría que ubicar es que el coronavirus ahí llega después que a las grandes ciudades, como la ciudad de México, donde algunas de nosotras vivimos, ¿sí? Llega un poco más tarde, pero llega a contextos de grandes, donde ya se vive una gran desigualdad social. Se viven desigualdades socioeconómicas, se viven desigualdades de género, se viven desigualdades étnicas, se vive marginación también en políticas del Estado. Entonces, una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con sistemas de salud. En un país como el nuestro, como México, es bien conocido que los indicadores de salud están en peores condiciones en todas las regiones indígenas y muchos de los conflictos territoriales están desarrollándose precisamente en zonas indígenas o zonas rurales, donde hay población mestiza. Pero todo el campo, el campo en México, es un campo que vive la desigualdad socioeconómica. Entonces, cuando llega el coronavirus a estos lugares, pues se encuentra una población con escaso acceso a servicios de salud. Y esto va a implicar un reto muy importante para la población. Ya Maribel planteaba que, pues ahí de inmediato, no sé si de inmediato, pero en algún momento, la propia comunidad empieza a buscar formas de respuesta, desde identificar cómo curarse, o más bien cómo prevenir esta pandemia, o cómo atenderse en el caso de estar contagiado. Y es una nueva forma o una forma más de defensa de la vida, de los cuerpos, de nuestras cuerpas, decía nuestra primera compañera. Y creo que este es uno de los retos que se enfrentan, porque llega tarde, hay menos, también llega tarde la información, este, hay menos servicios de salud y con la pandemia se desatan otros problemas. Por ejemplo, la crisis económica, mucha gente pierde su trabajo, hay gente que está regresando, las zonas rurales e indígenas donde se dan los conflictos territoriales, son, son, y en los lugares donde se emplea la gente que se va, también hay crisis, y hay crisis económica. Entonces, mucha gente está volviendo a los lugares donde es originaria, y el problema económico en las comunidades o los territorios se vuelve un problema bastante difícil. Otra cuestión que ya también mencionaba Maribel, son las dificultades para sostener los procesos de defensa y las resistencias comunitarias o regionales frente a amenazas o despojos que ya están en proceso. Y esto tiene que ver, por un lado, con la menor conectividad, la menor movilidad, la imposibilidad de hacer asambleas o reuniones de grupo. O sea, muchas personas que antes podían moverse y reunirse ya no están logrando hacerlo, pero tampoco hay buena conectividad en muchos de estos lugares. Así que las reuniones que aquí hoy, por ejemplo, tuvimos un problema más técnico, y eso que estamos conectadas a instituciones que tienen áreas especializadas. Bueno, en los pueblos, en las comunidades rurales o indígenas, este tipo de comunicación es más lenta, más difícil y a veces imposible. Reorganizarnos, dice Maribel. Creo que este es uno de los problemas, de los retos que se están enfrentando, pero también algunas de las posibilidades que está dando esta triste situación que vivimos es poder conectar el problema de la pandemia, el problema del coronavirus, con un cuestionamiento muy profundo al modo de vida, tú decías al inicio, a este mundo que ha optado por una forma de vivir que hoy nos tiene sitiados. Entonces, no abundo más para dar espacio a otras compañeras, pero me parece que hay retos y hay algunas posibilidades también. Muchísimas gracias, Gisela. Y ahora pasamos con la intervención de la doctora Xochitl Leyva Solano, que es trabajadora de las ciencias sociales en el CIESA sureste, activista altermundista, trabaja desde 1985 con las comunidades mayas. Ella es cofundadora de las redes comunitarias y transnacionales para visibilizar otros saberes y haceres anticapitalistas, antipatriarcales y antirracistas, co-creados de la mano de jóvenes, así como mujeres de pueblos originarios y afrodescendientes, en resistencia de la vía yala. Entonces, adelante, Xochitl. Muchísimas gracias a todas las compañeras de esta red por esta invitación y esta posibilidad de hacer carne la coalición de mujeres potres y diversas, diversos, que venimos en un mismo horizonte caminando y compartiendo. Creo que una de las primeras cosas, uno de los primeros retos que yo quisiera mencionar es cómo hemos cambiado nuestra propia noción de defensoras del territorio, como algo que es ellas y nosotras. En realidad, hoy estamos desde hace un buen rato, incluso antes de la pandemia, reconociendo cómo la defensa del territorio o cuerpo-tierra de nosotras mismas es algo real, cotidiano, y que vivimos en cada momento y en cada espacio. Claro, no es lo mismo vivirlo en la universidad que vivirlo en un territorio asediado por el narcotráfico. Entonces, no quiero decir que todo es igual. Hay grandes diferencias, pero algo que vemos es que nuestra cuerpa, territorio, tierra que hoy habitamos cada una de nosotras, está siendo asediado de una manera diferente e intensificado con la pandemia. Yo quisiera mencionar, dentro de estos minutos que me tocan, cómo estos retos también se dibujan frente a la manera en que nombramos. Hablamos por lo general en los movimientos alter y anti o en las mismas ciencias sociales de colapso civilizatorio. Y el colapso civilizatorio tiene un montón de argumentaciones súper importantes, súper sustentadas y sofisticadas, pero muchas veces no escuchamos cómo habla la gente de a pie en otros espacios y qué significa para ellos y ellas esto y cómo se está viviendo. A veces estamos en nuestros pequeños megaviajes epistémicos, que incluso la misma palabra epistémico ya es un megaviaje en sí mismo, y no alcanzamos a ver, y lo digo no porque otros no alcancen a ver, estoy incluyéndome, no alcanzamos a ver y escuchar cómo están percibiendo los diferentes sectores, clases, grupos, etnias, etcétera, personas, gente, humanas, humanos en toda su diversidad, lo que hoy pasa y cómo le llaman. Alguien podría decir que hablar de la globalización del miedo a la muerte ha sido lo que más ha mostrado la pandemia, aparte de todo lo que ya mencionaron mis compañeras, todas estas violencias, discriminaciones, opresiones que existían antes de la pandemia. Voy a cerrar esta segunda parte de la intervención mencionando que quizás no puedo omitir, porque hablo desde Chiapas, hablo desde un contexto en donde una guerra prolongada de desgaste no ha resuelto ni siquiera un conflicto político-militar, y lo que acabamos de ver en Chiapas el 22 de agosto, de un nuevo ataque a los territorios zapatistas, nos vuelve a prender una y otra vez la alarma sobre cómo se entretejen las múltiples guerras, en donde la pandemia y la infodemia es una de las capas más que se suman a las que históricamente cargamos. Y digo cargamos porque, bueno, Chiapas no solamente le llama la gente guerra prolongada de desgaste, sino que la vive en sus múltiples diversidades, los desplazamientos, la inexistencia de un poder y de un gobierno que sea capaz a todos sus niveles. Y eso me lleva a querer retomar en las potencialidades y en las posibilidades algo que venimos caminando, aprendiendo con las hermanas, por ejemplo, del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Ellas no solamente están engendrando nuevos conceptos y nuevas miradas de lo que es posible hacer dentro de esta noche oscura de la humanidad, sino también la están nombrando, por ejemplo, terricidio. Este movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir no solamente habla de un colapso civilizatorio, no solamente habla de una crisis múltiple, mucho menos la reduce a una crisis sanitaria, sino que cuando ellas nos invitan a pensar qué es el terricidio, quién lo está cometiendo y cómo se está cometiendo no solo en los territorios indígenas, sino en nuestros mismos cuerpos y territorios, de nosotras mismas, hoy, aquí y ahora, en nuestra carne, con nuestras familias, en nuestros espacios, cómo ese terricidio está afectando y tiene estados necropolíticos. Voy a mencionar solamente los más alarmantes, el caso del Estado colombiano, el caso del Estado chileno, en donde la necropolítica, ya incluso como concepto sofisticado para hablar de lo que ahí sucede, ya no nos alcanza. Y aterrizo diciendo que en la segunda parte hablaré más de cómo estamos enfrentando esto colectivamente. Hasta ahí me quedo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Xochitl, por tus palabras. Y ahorita vamos a escuchar el audio que nos ha hecho el favor de mandarnos Aline de Maura Rodríguez. Les voy a leer su presentación. Ella me la pasó en primera persona. El cuerpo territorio que soy, dice Aline, es amefricano. Sigue los caminos ancestrales de Vera Luzia, María Francisca, Olevani y muchas otras hermanas negras nacidas en este territorio que llaman de Brasil. Mi nombre es Aline de Maura Rodríguez. Soy estudiante de ciencias sociales en la Universidad Federal do Rio Grande do Sur y soy educadora social en el Servicio de Atención a la Población en situación de calle en el Sistema Único de Asistencia Social de Brasil. Además, soy escribente LGBTQI+, y cortadora de cabello. Entonces, vamos a escuchar, por favor, el audio en que Aline nos contesta a esta pregunta de cuáles son estos retos. Sobre la primera pregunta, sobre los retos, yo veo que en mi cotidianidad, en el cuerpo territorio que yo ocupo, es muy complicado ver así maneras de organizarnos y reinventar formas de seguir haciendo la crítica a los espacios que ocupamos y la posibilidad de organizarnos desde medios como este, de una conexión, como tener mismo las computadoras y las posibilidades. Yo soy estudiante de ciencias sociales en este momento en mi universidad, por ejemplo, han regresado a clases de forma virtual a distancia y en esta discusión, que las discusiones que hubo, en general, el punto de que nuestras posibilidades de acceder a esto medio no es igual a todos. Expone mucho el imaginario de quién es esta persona que está ocupando el espacio académico estudiante en la comisión de estudiante. Cómo no se tiene mucha esta reflexión acerca de que ni todos tienen la posibilidad de acceder a este acompañamiento de las clases por medio virtual. Y eso es un impacto de la pandemia. Y que, al contrario de que lo puedan pensar, está directamente involucrado a las luchas de los defensores en el territorio, porque este camino entre, en contra del epistemicidio, por ejemplo, de tener más y más personas que están adentro de una construcción de un imaginario donde no estaríamos en este espacio, alejados más una vez de la posibilidad de seguir haciendo las voces ecuadas, haciendo caminos de, bueno, de desarrollar sus planes de existencia, que hay por medio de la universidad, como es mi caso, es algo, es un reto que tenemos. Tenemos que discutir esta relación que no existe entre el epistemicidio y el genocidio, porque estar ocupando este espacio es muy, muy, muy difícil, en el sentido de que un cuerpo que no está pensado ahí, siente todo lo intenso de que las cosas no fueran dibujadas para que estudiéramos y para que quedáramos. Entonces, este es un reto que me parece importante discutir. Otro reto que veo es de la comprensión que se ha generado dentro del pensamiento feminista descolonial acerca de la invisibilización. Este tiempo de la pandemia pone en la mesa para nosotros todos el agravamiento de la invisibilización, de la invisibilización de las muertes que ya hasta hoy, hasta ahora, fueron vistas como, o no fueron vistas como importantes. Es decir, discutir esto es muy, muy importante, porque los datos acá han sido cambiados, hay manipulación. Además, las mismas personas que siguen en contextos de vulneración más extremas, siguen atendiendo a este patrón de imagen, del imaginario. Y al mismo tiempo tenemos esto que les hablaba antes, de que uno que después de muchas, muchas generaciones, por ejemplo, pudo acceder al espacio de la universidad para desarrollar otro plan de vida, otra idea también, y hacer la diferencia, ahí ya está dejado. O sea, la invisibilización de esta cadena de muerte es el mayor reto y también la posibilidad, pues, que así que los saquemos, ya va posible hacer diferente. Muchas gracias, Aline, por sus palabras. Y ahora vamos a enfrentar la segunda pregunta, que es una pregunta de veras muy, muy sugerente, porque tiene que ver cuáles son las perspectivas que vislumbran para las luchas, para estas luchas en las que estamos de cara al futuro. Un ejercicio de prospección, que nos depara un poquito el mundo en este mega viaje, como decía Xochitl, ¿no? También de qué manera el cuidado de los cuerpos, los riesgos del contagio, las capacidades de articular, ¿no?, de articularnos juntas y de construir imaginarios que nos den la fuerza suficiente para actuar, ¿no? Y de qué manera podemos pensar qué va a pasar en este nuevo contexto de pandemia global. Vamos a empezar ahora, vamos a alterar el orden. Inicia Gisela Espinosa, seguirá Rosalba y Casa, después irá Maribel y acabaremos con Xochitl. Adelante, Gisela, por favor. Sí, bueno, ¿cuál es el futuro? Pues lo que alcanzo a vislumbrar por la interacción que tengo con compañeras en distintos territorios y por muchas interacciones que tenemos en estos tiempos, pues es un futuro muy duro, muy difícil. Quisiera destacar en primer lugar, pues que la crisis más profunda que se ha vivido antes de esta fue la crisis del 29 y esta es cuando menos el doble de profunda que aquella y mucho más global que en aquel momento. Entonces, uno de los elementos, pues es un proceso de empobrecimiento, de exclusión, de desempleo, de caída del ingreso, que afecta a muchísimas personas en el mundo, no solo en los territorios, pero que pega muy duro en estos lugares donde se están dando luchas territoriales. Pienso que, pues así como el virus no perdonó, llegó a todos los lugares del planeta, también continúa una lucha local, nacional y mundial por cuáles van a ser o cuál va a ser el proyecto o los proyectos de transformación que quisiéramos impulsar en cada una de estas escalas y planos, en la medida de nuestras fuerzas y posibilidades. Y esto no solo enfrenta al capital, como ya decía Xochitl, al crimen organizado, pero también enfrenta la descalificación que se puede vivir desde lugares de poder, de poder gubernamental, como recientemente se vio en algunas declaraciones de nuestro presidente aquí en México. Y creo que esto también es un reto. No se puede aceptar la descalificación de defensores y defensoras de los territorios o de los derechos humanos, creo que tenemos el derecho a disentir y que hay que defender los puntos de vista que tenemos sobre muy distintas cosas. Podemos no estar de acuerdo, incluso entre nosotros, porque también dentro de los territorios hay que reconocer que hay personas que piensan de un modo y personas que piensan de otro. Entonces, lo que no podemos aceptar de inmediato es que unos tienen derecho a hablar y otros no. Entonces, veo como un panorama complejo. Pienso que en el tiempo que nos espera no hay ninguna otra opción más que defender, seguir defendiendo y resistiendo, pero que no solo habría que defender y resistir en estos territorios, sino fortalecer los procesos comunitarios. Me parece que además de mantener las resistencias y las defensas, tendríamos que pensar en una apropiación de la vida social. Es decir, no solo tenemos que defender, tenemos que defender inventando, tenemos que defender creando, tenemos que defender produciendo, generando grupos de salud, generando grupos y formas de articulación dentro de los territorios y de los territorios con otros territorios y con otros procesos, de modo que nuestras perspectivas no solo sean la resistencia para que las cosas sean como en la vieja normalidad, sino que nuestra nueva normalidad también implique cambios. Y digo cambios porque aunque parece que el problema central es el despojo territorial o de bienes ambientales, pues en los territorios ya se vivían grandes desigualdades. Algunas tendrían que ver con un marco amplio, las políticas nacionales o cuestiones que rebasan los marcos territoriales, pero otras tienen que ver con cómo vivimos en la familia, en la pareja, en la comunidad. Las desigualdades de género, por ejemplo, están arraigadas en muy distintos puntos. Entonces reinventar la vida implica reposicionar a mujeres, hombres, jóvenes, población afro, etcétera, a que ninguna de estas diferencias se convierta en un motivo de desigualdad ni al interior ni al exterior de los territorios. Pienso que esta es una de las perspectivas que tendríamos que fortalecer más. La otra cuestión que me gustaría destacar y con esto voy a concluir es que si la pandemia es una pandemia planetaria, si la crisis de la que hablo, la crisis socioeconómica, también es planetaria, si la situación subjetiva emocional a la que nos ha sometido, no solo física, toda esta situación se está viviendo en múltiples lugares del planeta, creo que también es hora, bueno, desde hace mucho se ha pensado, pero quizá es hora de profundizar las articulaciones y las reinvenciones de este mundo, de este colapso, que este colapso civilizatorio no sea el colapso de todas y todos nosotros, sino que sea la oportunidad también de reinventar la vida en todos los espacios. Y esto pues se dice muy fácil, pero implica que en cada lugar estemos tratando de realizar viejas y nuevas cosas, todas aquellas que son positivas y tratando de erradicar aquello que nos ha hecho sufrir, que nos ha excluido, que nos ha subordinado, que nos ha sometido a violencias con las que no estamos de acuerdo. No quisiera prolongar, solo me parece que en todo esto que estoy planteando, la defensa de la vida, y digo de la vida también refiriéndome al cuerpo y a la cuerpa de cada quien, y a los cuerpos comunitarios, es muy importante. Estuve buscando un dato y veo que de 2012 a 2019 ha habido 500 defensoras y defensores de derechos que han sido asesinados. Estoy hablando desde 2012, desde el sexenio, en el caso de México, desde el sexenio de Peña Nieto. El peor año fue 2015, pero a pesar de que podríamos ver qué es lo que está pasando ya más enfocados en los últimos años, esto no ha terminado. Y creo que el tema de la violencia también es muy importante para enfrentar en el nuevo escenario. Muchísimas gracias, Gisela, por estas palabras tan importantes para pensar. Y ahora le vamos a dar primero la palabra a Rosalba y Casas, ¿estás lista? Maribel tiene un ruido de fondo que me ha pedido que mejor alguien pase delante. Entonces, Rosalba, háblanos del futuro. Ay, 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 el futuro. No hay futuro sin mirar para atrás, ¿no? Bueno, nuevamente, me posiciono como parte de retos y estando acá también de este lado del charco, ¿no? Y el futuro para las que estamos acá está en sostener los espacios que ya teníamos antes de la pandemia y que siguen en pie con distintas maneras de actuar. Aquí en Europa estamos sosteniendo colectivos antirracistas afrodiaspóricos, como la Universidad de Color aquí en Holanda, pero también el Bloque de Liberación Académica. Y en Australia y Estados Unidos estamos sosteniendo espacios con colectivos por la abolición de las universidades y de la policía, del sistema carcelario. En Sudáfrica también con colectivos de compañeras que están manteniendo vivo el llamado a desmontar todas las estatuas colonizantes, pero más que ello, los, ¿cómo se llama? las cuotas universitarias y toda la mentalidad colonial. Y por supuesto en Avialá con nuestros compas Baleana Aguilar y Ángel Cú del colectivo Sumil Moctán en Sinanché, Yucatán, y con la pluriversidad de Chilón en Chiapas. Entonces nuestro futuro nos pinta coalicional en resistencia contra el racismo, el racismo epistémico y contra los neofascismos que se están dando en ambos lados del charco y evidentemente del capitalismo. Ya más posicionada aquí en La Haya, he de mencionar que estamos ahorita involucradas en un proyecto que llamamos Político Afectivo con contadoras de historias. En la ciudad de La Haya, que se caracteriza como una ciudad imperial, una metrópolis imperial totalmente segregada, en donde la islamofobia ha sido bastante fuerte en contra de las, particularmente las mujeres que usan la, que cubren su cabeza y con una amplia y difundida campaña en contra de ellas que ha generado que las mujeres queden dentro de sus espacios seguros, que en muchos casos no son necesariamente sus casas, sino sus colectivos con otras mujeres. Entonces junto con la educadora popular antirracista holandesa surinamés Aminata Cairo, estamos recolectando sus historias, sus historias de solidaridad, porque a pesar de todo lo que han estado pasando, tienen muchas cosas que enseñarnos de cómo están sosteniendo sus espacios, sus espacios de vida, de regeneración de vida, de defensa de otras mujeres como ellas. Y con ellas estamos llamando a estos espacios, espacios de hospedaje radical, donde ellas mismas hospedan a personas racializadas, a las que no les es necesario en estos espacios justificar su existencia, su humanidad. Les estamos llamando colectivamente espacios refugios intencionales, y que han sido importantísimos para nosotros acá en el encuentro de los movimientos antirracistas europeos con los que provienen del sur, del llamado sur global. Y de estos encuentros hemos aprendido muchas cosas, pero una de las cosas que hemos aprendido más claramente es que estos no se van a dar, y están de hecho dándose a pesar de las instituciones en las que estamos trabajando, habitando o tratando de sobrevivir. Así que estamos invirtiendo muchísimo tiempo, muchísima vida en los márgenes, en silencio, pero no silenciadas, porque estamos hablando y escribiendo constantemente. Ahora, también me gustaría comentarles que el futuro pinta lleno de preguntas, preguntas para las que no tenemos respuestas, y una de las preguntas que constantemente estamos recibiendo como maestras y mentoras es de jóvenes, jóvenes, que nos preguntan constantemente cómo podemos luchar como habitantes de ciudades que por generaciones no tienen o no sienten ninguna pertenencia a un territorio. Para nosotros esta pregunta ha sido increíblemente generativa, en el sentido de que nos ha invitado a encontrar coaliciones, a buscar coaliciones, y lo que hemos estado haciendo es acercarnos a personas y colectivos, para quienes los mares y los océanos, el cruce del Atlántico, como se dice en inglés el Middle Passage, representan formas de pertenencia fluida y cambiante, y no a un territorio, sino a los mares. Entonces, ese es el caso de las comunidades afrodiaspóricas europeas, en los proyectos políticos, artísticos, estéticos, en los que también estamos involucradas, por ejemplo, la Europa Negra, cuerpo político, en inglés, Black Europe Body Politics. Y por ello, como les mencionaba, estamos invirtiendo mucha vida y tiempo en crear no solamente las condiciones afectivas y políticas, sino también económicas, porque estas generaciones, estos cuentacuentos o storytellers, como se dice en inglés, están generando esas preguntas, están encontrándose con estos jóvenes y jóvenes, están leyendo los testimonios de las compañeras que están luchando desde la tierra, cuerpo, cuerpo, territorio. Y para nosotros ha sido fundamental, especialmente para aquellas que comprendemos el destierro, como una pérdida de conexión de la vida y de la tierra en este terricidio, en el contexto del terricidio del que hablaba Xochitl, ha sido importantísimo encontrarnos con las personas que les comentaba sobrevivientes del cruzo del Atlántico, porque ellos conservan la comprensión de sus ancestras, de la importancia de indigenizarse, lo que significa reaprender a pertenecer a la tierra, a las que llegaron sus ancestras, y que hoy tienen la paciencia de contarnos sus historias de libertad. Entonces, en eso estamos por el momento, ese es nuestro horizonte de futuro. Muchísimas gracias, Rosalba. Ahorita le damos la palabra a Maribel Cervantes. Otra vez la misma pregunta un poquito, el futuro, ¿cómo lo ves? Bueno, gracias nuevamente, y disculpen el sonido de fondo, pero aquí es muy común. Entonces, pues también con respecto a esta pregunta muy importante de cómo vislumbramos el futuro, ¿verdad?, nuestras luchas de nosotras y de nosotros. Entonces, primero, pues, como comentaba hace un momento, tenemos que fortalecernos de varias maneras, no tanto desde nuestros cuerpos y también, pues, de manera colectiva, pues, también en la reorganización. Sobre todo desde esta visión, desde una visión anticapitalista, es muy importante para eso que reflexionamos nosotras y nosotros por acá. Reorganizarnos desde una visión anticapitalista, antipatriarcal y anticolonial. Para la existencia de nuestros territorios, pero también a la par, pues, en la construcción de las rebeldías, que son más que nada, pues, los haceres en la vida, ¿no? Los haceres en la vida cotidiana para dar justo testimonio de vida, de que se puede vivir una vida que merezca la pena ser vivida y no una vida sufrida como hasta el momento nos venden, ¿no? Y que nos promueve desde este asistencialismo colonial, pues, que a la vez viene siendo racista, ¿no? Entonces, por ello consideramos algo que compartir, como, este, como los, les pongo el ejemplo de como los comités de salud que se están formando aquí en la sierra y que hemos iniciado, vamos a iniciar una formación de todos estos promotores de salud y trabajo en toda la sierra. Justo para empezar, yo así lo, así lo, lo veo, ¿no? Es, es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad que se presenta para realizar todo este trabajo, para recuperar estos territorios desde rememorar y valorar que tenemos en nuestros territorios, en nuestras montañas, como son las plantas medicinales, ¿no? Entonces, este pequeño espacio, pero tan importante, a la vez, que significa recuperar también esta identidad con comunidad, ¿no? Y también como pueblo, y además, pues, es, es una oportunidad de recuperar toda esta cosmovisión indígena que, que lamentablemente, todos los medios y la forma de, este, la, la, las ideas del Estado, ¿no? Con sus megaproyectos asistenciales de despojo, de despojo de los pensamientos también, por medio de los, de los medios de comunicación, pues, han hecho que nos, nosotros y nosotras en las, en los propios pueblos, nos enajenemos de todas esas prácticas, de todos estos conocimientos tan importantes que el día de hoy, ¿verdad? El sector salud no, no sacó, no está dando, dando la mano ni el corazón para poder apoyar a las regiones indígenas, como lo comentaba la, la doctora Gisela hace un momento. Y, ¿quiénes son los que estamos sacando, ahora sí que estamos sacando, este, pues, todo ese corazón y ese valor de, de, de apoyarnos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son? Pues, son las prácticas ancestrales, ¿no? La, la, la medicina natural, los saberes, los saberes tradicionales de nosotros los pueblos, ¿no? Entonces, más que nada es una oportunidad, ¿no? De cómo, de cómo reinventamos, pues, otra forma de vida, ¿no? Otra forma de vida que sirva para, para todos y para todas, ¿no? Y también quiero comentar que, por una parte, está este, este tema de salud, pero también nos estamos organizando como mujeres en la formación de defensoras, sanadoras, justo para incrementarla y fortalecer la participación de compañeras en el movimiento, en la, en la resistencia y en la lucha por el territorio. Y que, pues, además, compañeras que, pues, tengan ese, ese derecho a decidir cómo quieren vivir, ¿no? En sus comunidades, sin violencia, con sus derechos, este, a la vida, a la tierra y a la salud, ¿no? Entonces, pues, puedo decir que hay una luz en el horizonte, ¿no? Como promesa que podemos avanzar en medio de este desastre capitalista, patriarcal, colonial, que oprime a los pueblos, pero que más nos oprime a nosotras las mujeres, ¿no? Pues, hasta ahí la dejo por el momento y, pues, continuamos. Muchísimas gracias, Maribel. Ahorita le damos la palabra a Xochitl. Leiva, por favor. El futuro, Xochitl. Sí, muchas gracias a las que me antecedieron con todas una identificación profunda, porque la primera cosa que parece resonar en todas nosotras es que estamos de frente a esta pandemia retejiendo la red de la vida. Y esa es una manera de nombrar de las mujeres sanadoras, de las redes sanadoras de Guatemala, ¿cómo estamos retejiendo la red de la vida? Es decir, las que estamos en este tipo de eventos no es solo un asunto teórico, no es solo un asunto político, no es solo un asunto de ellas, las defensoras y nosotras. Creo que esta posibilidad de sintonizarnos nos lleva entonces a preguntarnos desde qué luchas estamos ya enfrentando esa pandemia. Y quiero ahí enfatizar que yo solamente me voy a referir a una porque ustedes saben que pues individua yo no soy, si acaso persona y persona de colectivos y redes y movimientos y luchas. Pero, ¿cuáles luchas? Esas luchas de resistencia que se están dando en diferentes partes de Avia Yala, pero en particular voy a hablar de la que en este momento es donde tengo puesto la cuerpa. Y tiene que ver con la construcción de la pluriversidad yutzilal-baluminal del gobierno comunitario. No voy a pretender hablar por ella, porque aunque soy parte de ese proceso, voy a hablar más bien de lo que estoy aprendiendo siendo parte de ese proceso que se está gestando a veintitantos años del alzamiento zapatista y es una de las muchas semillas que ha caminado en el ancho del planeta Tierra en este pensar la autonomía y pensar y hacer y vivir y sentir y pensar el resistir, no solo como aguantar, como dijeran las y los zapatistas, sino en construir con nuestras propias manos los otros mundos posibles. Eso que suena tan rimbombante y que puede ser pura palabrería vacía, porque bueno, lo hemos visto en muchos trabajos, que todo mundo se acoge a lo de colonial, a los otros mundos posibles, pero en la práctica todo mundo sigue haciendo lo mismo y es retórica. Entonces, ¿cómo se puede romper con esa retórica? Tú puedes estar política, ideológica, mente muy alineado con esto, pero ¿cómo lo encarnas? En lo pequeño, en lo cotidiano. Y ahí es donde la pluriversidad del gobierno comunitario, que es una lucha que surge ancestralmente desde hace 500 años, pero en la montaña norte de Chiapas, surge sobre todo a partir del 2016 como parte de unas resistencias contra los megaproyectos y en particular de una carretera, y en particular de los alcohólicos y el alcohol y el alcoholismo en manos de las mujeres, una lucha muy fuerte contra el alcohol y ahora contra el alcohol y las drogas. En este movimiento, que es parte de algo más amplio, que se llama Movimiento de Defensa de la Tierra y el Territorio, este gobierno comunitario se acoge al artículo 2 constitucional y exige, como Cherán lo hizo en su momento, autonomía de yure. Pero no se sienta a esperar, sabiendo que los institutos electorales y toda la parafernalia, coludida con los poderes, los necropoderes municipales y con los partidos políticos y con los gobiernos en curso a todos los niveles, están totalmente en desacuerdo con que se avance el artículo 2 constitucional de tener un gobierno propio, porque significa atentar contra la partidocracia y la democracia, entre comillas, el gobierno democrático, que es un espacio de enriquecimiento lícito, porque digamos lícito, entre comillas, un enriquecimiento enorme a todos los niveles. Y funciona porque funciona desde el nivel más bajo, las personas que reciben los pollitos, la gorrita, hasta los niveles más altos de la corrupción, que ya lo hemos visto en el caso de Brecht. Entonces, atentar contra eso, mujeres, hombres, jóvenes, viejos y niños de 13 municipios en Chiapas, lleva a un proceso en donde se engendra la posibilidad de encarnar de facto la autonomía. Y ahí sintonizo mucho con lo que dijo la compañera Maribel sobre la salud comunitaria. La pandemia en concreto está siendo no resuelta ni atendida por las cifras de Gatel, no está siendo resuelta por los centros que no existen en la región donde trabajamos y si existen están vacíos, sin médicos y sin medicina, sino están siendo resueltas por lo que llaman los promotores de salud comunitaria. Y estos promotores de salud comunitaria son quienes encarnan reelaborando, rescatando y recuperando el conocimiento de medicina tradicional la pandemia cuando llega a los territorios y puede ser todavía detenida. Cierro diciendo, es ciertamente la organización de nuestras vidas la que nos puede permitir enfrentar esto que hoy vivimos y que requiere cambios radicales en lo que hacemos, somos, sentimos y pensamos. Gracias. Muchísimas gracias, Xochitl. Entonces, ahora vamos a escuchar a nuestra compañera de Brasil, a Linde Moura Rodríguez. Vamos a poner su audio, por favor. A ver, sobre el futuro. Acerca de la segunda pregunta, sobre las perspectivas que yo vislumbro para estas luchas en el futuro. Bueno, sinceramente es muy difícil pensar futuro en este momento, porque me parece extremadamente de cualquier previsión. Pero si pudiera yo compartir lo que espero para estas luchas en el futuro. Y cuando digo estas luchas, es un tanto una intersección de todas estas existencias que habitan en mí, mi posicionalidad en el mundo como alguien que está afuera de la normatividad de la idea de sexualidad. Y también de mi cuerpo territorio que está diferente de lo que se puede imaginar queriendo o buscando vidas. Pues mi perspectiva para estas luchas en el futuro es de que aún más crezca esta potencia de la autorreferencia, de uno reconocer especialmente nuestra africanidad, nuestra ametricanidad en este contexto donde vivimos, este contexto de cuerpos, territorios que están redescubriendo, muchos que descubriendo las estrategias y tecnologías ancestrales de vida. Creo que las perspectivas que yo veo van por ahí. Y también de un fortalecimiento de las redes sin intermedio de otros discursos que están alejados de nuestra existencia. Es decir, de perspectivas extremadamente universales donde no se puede considerar otra manera de organizarnos, otra manera de ver nuestra existencia y decir esta existencia. Entonces, para mí es lo que apunta a estas perspectivas. Así que cuando pienso que la muerte está muy acercada del epistemicidio, porque si uno no se piensa en el mundo desde una autorreferencia, de reconocer quiénes son los que están ahí y cuáles los caminos que han construido los lugares y los contextos de vulneración, no solamente desde una mirada y no desde una mirada académica. Es decir, cuando se reconoce que mucho de lo que se dice ser una mirada académica ha sido también un poco de estrategias de vida ancestrales, es posible pensar futuro mirando al pasado y esto es lo que veo como perspectiva y como expectativa para el futuro de las luchas todas, todas, sean las luchas de los movimientos LGBT, LGBTQIA+, sean desde los movimientos de lucha de los territorios tradicionales, de las comunidades, sean también de cuerpos de territorios autónomos que hacen lucha en su cotidianidad intentando cambiar acciones desde lo que pueden en sus encuentros, en el trabajo que desarrolla, promoviendo semillas de cómo puede, cómo genera pensamientos desde una escucha. Entonces, creo que si pudiera resumir las perspectivas que vislumbro para estas luchas en el futuro y quizás es una voz más de una esperanza que quiero tener, es de una escucha más activa y ubicada y de una comprensión de que no hay distancia entre el extenicidio y el genocidio. Ellos caminan juntos y un necesita del otro para seguir. No es posible seguir, no se mata lo, lo que se piensa vivir. Es necesario seguir pensando en vida. Muchísimas gracias a las palabras de Aline. Y bueno, vamos a la última ronda de preguntas. esta última ronda que quiero que nos puedan compartir, que puedan reflexionar con todas, es de qué manera consideran ustedes que las mujeres y la perspectiva de un feminismo descolonial y antirracista puede aportar algo en estas luchas por la defensa del territorio. ¿Sí? Entonces, no sé si quieren iniciar, si quieres iniciar Maribel o inicia Rosalba y después Gisela y Xochitl y acabamos con Aline. ¿Cómo ves Maribel? Pensar esa perspectiva descolonial, antirracista, la lucha de las mujeres, o sea, de qué manera esto aporta a la defensa del territorio. Bueno, este, pues esta, esta última pregunta para platicar, solo quiero este, pues, quiero decirlo que, pues, nosotros como pueblos, pues, históricamente hemos, este, desde la vida de nuestros antepasados, pues, hemos sufrido, hemos sufrido y sufrimos de engaños, ¿no?, con espejos y despojos, acompañados de argumentos falsos que solo llevaban en ella, pues, el saqueo y la destrucción de toda una cultura, de todo un territorio, toda una vida, ¿no? Entonces, estos despojos y saqueos acompañados de un discurso y práctica racista, siempre mimizando, siempre ninguneando la vida de nosotros, los pueblos originarios, y sobre todo, de la vida de nuestro territorio, ¿no? Entonces, este, todo esto que han sido utilizados por el gran capital, solo hemos, hemos sido utilizados por el gran capital participando, si nos ven, ¿no?, solo nos hacen, este, ¿sí me escuchan? Se corta un poquito, perdón, no había visto el chat, ¿quieres que, que, estás bien con la conexión y seguimos o que empiece Rosalba y sigues? Pues, si puede empezar Rosalba en lo que se estabiliza en la red. Sí, porque está un poco desestabilizada, vamos a probar suerte. Entonces, Rosalba, éntrale y sigue Maribel, a ver si mejora. Está súper importante lo que estabas diciendo, Maribel, porque creo que ahí es, es la, es el centro, ¿no?, de lo que yo podría aportar. Yo pienso, yo pienso que tenemos que ser muy, muy precisas y cuidadosas, no solo porque estamos en la universidad ni nada, sino por las potencialidades de coalición que pueden surgir cuando nos aclaramos desde dónde están pensando estas tradiciones que siempre han sido activistas y no solo académicas de los feminismos para la defensa del territorio, ¿no? O sea, por una parte sabemos que los feminismos antirracistas nos invitan a pensar y actuar en la defensa del territorio desde posiciones interseccionadas, pero el feminismo descolonial lo hace desde la diferencia colonial y esto es muy importante. A nivel personal, como mujer mestiza y mexicana, el feminismo descolonial me permite, además, tener claro el lugar que ocupamos en la diferencia colonial y para reconocernos como profundamente imbricadas en la producción de esa diferencia colonial, no somos inocentes, como diría en ningún sentido la activista antirracista Gloria Becker en relación a la inocencia blanca holandesa, pero yo creo que además el feminismo descolonial, aunque también el antirracista, Gisela, sí, perdón, Gisela, no, es que, ah, sí, ah, perdón, sí, no, lo que quería también poner en la mesa es que si ambos están interpelando a los feminismos liberales, blancos y burgueses, yo creo que también para el feminismo descolonial es central, ha sido central interpelar a los feminismos eurocentrados y sus genealogías, esto es importantísimo porque entonces la, la, la pensarnos, entendernos y, y, y trabajar con mujeres que no se llaman feministas y que son mujeres que luchan es, es central, es importantísimo, por eso decía que era importantísimo que empezara Maribel antes que yo, pero bueno, hay muchas perspectivas de hacer estuíticos feministas, eso nos queda claro, pero muchos de estos siguen reproduciendo y siguen sosteniendo y se siguen sosteniendo gracias a la diferencia colonial, y creo que es muy importante estar claras de estas cosas, ¿no? Ahora, también acá colectivamente hemos comprendido el feminismo descolonial como una invitación para identificar los universalismos y el eurocentrismo de la categoría género y de la categoría mujer y como ambos son violentísimos, pero desde acá, desde donde estamos, también hay que entender que la categoría mujer tiene otras genealogías y otras interpelaciones en otros contextos, ¿no? Para nosotros, revelar esos universalismos han abierto unos retos y unas conversaciones increíblemente difíciles, pero que no podemos seguir no teniendo con los feminismos antirracistas, pero también y muy importante con los feminismos islámicos y con los feminismos trans, es importantísimo y por ello, para mí, la gratitud al legado de María Lugonés es importantísima, pues precisamente porque su noción de la colonialidad del género nos da la posibilidad de ver esas categorías tan violentamente universalistas como género y mujer, al menos eurocentrada, como lo que sostiene y reproduce el sistema de género moderno colonial, pero además algo muy importante que ya apuntabas tú y Omar al principio, María comprendió que para desarrollar una ser feminista decolonial teníamos que mirar de frente los límites de la interseccionalidad que aunque es una perspectiva importantísima y que tiene todos mis respetos que surge del feminismo negro antirracista y anticapitalista en los Estados Unidos, sigue reproduciendo supuestos coloniales tales como asumir a una sujeta demarcada individualmente, una individua como ya nos cuestionaba Xochitl a seguir pensándonos, nos ayuda a pensar a ese individuo como un mito porque somos seres múltiples, fragmentados, plurales, como precisamente producto de esas opresiones que se entrelazan. Entonces, esto es importantísimo porque al hacerlo nos aclaramos desde dónde estamos pensando las luchas de las mujeres estamos pensando las luchas de las que somos partes y también estamos colaborando con otras mujeres que como decía no se nombran feministas y eso es importantísimo. Ahora, hablarlo y discutirlo es súper difícil, súper difícil, pero muy importante en el contexto del encuentro de los movimientos afrodiaspóricos, antirracistas, europeos y de Aviala. Y eso hemos, creo que eso es lo que hemos estado haciendo en las retos, específicamente en las publicaciones de nuestra cooperativa editorial, porque ahí está desde alguna manera presente la pulsión coalicional que nos enseñó María, donde estamos tratando de espejearnos con feminismos que no tienen las mismas genealogías, pero sin embargo nos aportan muchísimo y sobre todo nos ayudan a encontrar esa humildad desde la que tenemos que centrarnos y trabajar, como los feminismos comunitarios, territoriales, los antirracistas europeos y los activismos de abajo y a la izquierda que no se nombran feministas. Acá en la Escuela de Colonial de Verano también contamos con la presencia de María hasta hace muy poquito que estableció un diálogo con la profesora Gloria Becker, que es, como les mencionaba, un referente del movimiento antirracista aquí en los Países Bajos. Y con ella sostuvimos conversaciones súper interesantes donde empezamos a escucharnos cómo las categorías mujer y género eran de hecho lo que nos mantenía lejos las unas de las otras y lejos de la posibilidad de luchar en coaliciones plurales e inclusivas por la defensa del territorio cuerpo y tierra. Y a esto le estamos apostando. Entonces, ahí le dejo. Muchas gracias, Rosalba. Entonces, Maribel, probamos, si quieres, si vemos que falla un poquito la señal, le puedes apagar el video y dejas solamente el audio. No, te estamos escuchando. Tienes que abrir el micrófono, eso sí. Pequeño detalle. Bueno, les comentaba que habíamos empezado a platicar un poco acerca de cómo vemos estas perspectivas descoloniales y antirracistas que son importantes para tener claro cuál es la importancia de defender un territorio. entonces compartía que históricamente hemos sufrido como pueblos despojos y que despojos que han ido acompañados de argumentos falsos que sólo llevaban al saqueo y a la destrucción de toda una cultura, un territorio, toda una vida. entonces ante ello en estos tiempos nos seguimos enfrentando igual que hace muchos ayeres el despojo y el racismo. Ahora el muy sonado el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y así muchos otros como mencionar ambos megaproyectos. Pero también platicar acerca de nosotros aquí en el territorio pues siempre ha sido hemos vivido ante amenazas de saqueo y de despojo pues desde el 2000 cuando sabemos que cuando sabemos que nosotros como pueblos tenemos ese derecho a decidir sobre nuestro territorio por ejemplo en el caso de nosotros aquí en el sur de Veracruz desde el 2013 estamos luchando contra las concesiones mineras en la zona en la zona de la montaña y en la zona baja contra la exploración y extracción de hidrocarburos y tanto en ambos pueblos entre Nahuas y Popolucas y además de la instalación de parques geólicos en la costa y pues ahora el corredor interoceánico del Istmo donde pues nuestra sierra queda se encuentra al norte o sea no no estamos totalmente ahí cerca como lo están nuestros hermanos de Oaxaca del Istmo pero pues sabemos que vienen por el agua para hacer funcionar todos estos parques industriales y pues ante todas estas amenazas en el caso de nosotros este pues como pueblos hemos realizado asambleas desde 2013 2014 2015 2016 hasta la fecha y donde en el 2016 pues llamamos y acordamos mediante asambleas asambleas y actas de asambleas de que no vamos a permitir la entrada de de empresas no vamos a permitir la exploración la extracción de hidro puros mucho menos la concesión de agua y de la y que activa y que activen la concesión de la minería ¿no? entonces con todo este ejercicio pues nosotros hemos hecho nuestra autoconsulta y esta autoconsulta donde nosotros hemos dicho que no a los que vienen a desestabilizar organizativamente a los pueblos ¿no? y a matar la vida de todo un territorio y a dañar nuestros cuerpos ¿no? es este es lo que les puedo compartir en esta en este momento muchísimas gracias Maribel te pudimos escuchar muy bien ya al final estaba bajando el nivel de la señal pero bueno te escuchamos perfecto entonces le damos ahora la palabra a Gisela Espinosa parece que mi señal está un poco mal ok si no funciona voy a quitar cuando menos la imagen bueno primero una aclaración muy breve dije 500 asesinatos eran 500 agresiones a defensoras entre el 12 y el 19 y pues nada más y ya sobre lo que estamos comentando en este momento pues me parecen muy muy interesantes las dos compañeras que me han antecedido partiría de lo que dijo Rosalba porque este la pregunta es si es relevante un enfoque o una perspectiva antirracista y descolonial personalmente creo que sí que es indispensable pero me parece que en los movimientos de defensa o de resistencia territorial ya no sólo digamos hay hay muchas compañeras que no se identifican explícitamente como feministas que no si hacen han hecho suya esta identidad y pasa algo parecido con las palabras descolonial e incluso antirracista entonces sobre este punto me parece que feminismo puede ser una perspectiva no sólo un nombre estaría muy bien que llegáramos en muy distintos espacios a reflexionar no siempre se puede abordar esto porque hay muchas prioridades y no es una prioridad en muchos de los espacios donde se están defendiendo bienes naturales territorios e incluso hay una sensación de que hay movimientos feministas muy lejanos a esto que ocurre en los espacios donde se dan las defensas y las resistencias este y sin embargo cuando nos aproximamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahí me parece que hay procesos de transformación muy importantes que están cuestionando relaciones de género opresivas y que están generando nuevas prácticas nuevas formas de relación nuevas formas de vivir en el mundo Maribel hace rato este decía una vida que merezca ser vivida y en esta vida que merezca ser vivida aparecen imaginarios y prácticas diferentes donde mujeres y hombres están ocupando lugares distintos no tan opresivos no tan subordinados mucho más emancipados mucho más igualitarios pero no necesariamente le llaman a esto feminismo entonces sí creo que la forma en que nombramos las cosas tiene importancia pero tiene mucha importancia el contenido y la forma en que en los lugares donde se están dando estos procesos se denominan estas cosas igualmente se puede estar cuestionando un orden racial o un orden colonial pero esto no significa que se estén utilizando estas palabras por ejemplo en la intervención de Maribel hace un momento realmente creo que no bueno se me fue la señal a mí pero no escuché esas palabras entonces me parece que una de las formas de los retos que tenemos para establecer otras formas de articulación y de encuentro es encontrar un código común o muchos códigos que nos permitan identificar contenidos y no solo nombres bueno este es un elemento el otro no me puedo extender mucho pero el otro elemento que me parece importante es que en esta confrontación que se multiplica en tantos territorios contra el despojo contra la subordinación contra la exclusión contra la inferiorización de pueblos indígenas de mujeres no solo de mujeres ni de pueblos indígenas sino de muchos otros grupos poblacionales pienso que en particular las formas en que en que las mujeres hemos estado ubicadas en el plano social están arrojando la posibilidad de otras maneras de pensar de otra racionalidad racionalidades del cuidado del cuidado de los otros que no solo debieran estar en las mujeres sino también en los hombres también en las y los niños también en adultos y adultas mayores y que entonces esta óptica femenina que surge del papel que históricamente hemos tenido las mujeres puede ser un aporte a esta reconstrucción de la vida en los territorios llámesele feminista o no se le llame feminista y que además este esta racionalidad de la que estoy hablando confronta profundamente lógicas de colonización prácticas de colonización y prácticas raciales entonces quisiera colocar esto en el centro porque me parece que a veces en los lugares en los movimientos de defensa y de resistencia no se no se pueden identificar con facilidad estas palabras ah por cierto que Maribel si dijo anticapitalista antipatriarcal anticolonial y a veces se repiten pero en algunos lugares estas palabras no son utilizadas o se repiten y no tienen un contenido claro para muchas personas entonces si creo que este que darles contenido es parte del de los procesos pues hasta aquí dejaría yo mi mi participación muchísimas cosas una cosita si todavía me queda un minuto este también me parece que que hay algo muy importante porque a veces se coloca esto muy como un asunto de pueblos indígenas o de mujeres indígenas ya Rosalba comentaba no en el último bloque sino antes como jóvenes y jóvenes urbanas están planteándose este sus sus posibilidades de defensa territorial cuando no hay pertenencias territoriales tan arraigadas como puede ser en pueblos y comunidades rurales o indígenas ella hablaba de pertenencias fluidas entonces me parece que esta apertura de la perspectiva de los territorios nos obliga a crear también a crear junto con otros actores y a percibir que hay otras maneras de percibir las identidades los territorios y las perspectivas de transformación territorial ahora sí hasta ahí queda gracias pues ahora tenemos a Xochitl tenemos bastantes preguntas entonces Xochitl querida adelante bueno pues creo que lo que más quisiera voy a poner el reloj porque si no me paso espérenme tan chico hay gestos creo que la pregunta para las que estamos aquí es como una especie de permitirnos manifestar lo que hemos aprendido con estas perspectivas de coloniales y antirracistas y por eso la respuesta automática desde lo personal desde el cuerpo territorio en pie de lucha y resistencia de nuestras cuerpas es obviamente positiva o sea creo que lo que hemos aprendido en esas lecturas en esos diálogos y en esos caminares políticos con las compañeras feministas decoloniales pues ya lo mencionaban lo mencionaba Rosalba la diferencia colonial como nos ha servido muchísimo para hablar de la herida colonial no solo la herida de otros la herida colonial de nosotras mismas de nuestras propias historias la colonialidad del género la crítica a esas categorías que se han mencionado aquí por ejemplo se mencionó lo de mujeres pero ¿quién va a poder decir no de nosotras que estamos digamos participando y convocando a este cómo no nos ha servido el debate del patriarcado colonial o del entronque de patriarcados ¿quién no va a admitir el conocimiento situado la interseccionalidad del privilegio blanco? todo esto todo este bagaje son para muchas de nosotras herramientas indispensables en nuestro proceso no sólo de politización sino de ubicación en el tiempo espacios cosmos de nosotras mismas no hubiéramos podido pensar lo que pensamos hoy sin toda esta herencia sin todo este bagaje ¿cuál es el problema? y ahí coincido con Gisela con mi querida Gisela que una dimensión del mundo en la que nos movemos cotidianamente en las universidades en los espacios políticos en los movimientos anti y alter que es como les llamo así muy general pues todo esto se da por sentado es decir a veces hablamos de la colonialidad del género creyendo que ya todo el mundo sabe y leyó a Lugones y hay muchas que leyeron a la compañera que en paz descanse Lugones pero no era sencillita su lectura entonces creo que ahí el problema está hasta donde nos da todo este bagaje y para qué nos es útil todas estas herramientas para mí son herramientas de lucha y vida y para qué y cómo me han servido para que cuando yo trabajo en los territorios a nivel cotidiano a nivel político yo pueda identificar los elementos que me parecen importantes en lo que quiero compartir pero a la vez con la alerta como dice muy bien Gisela con la alerta de que si yo uso esto en la jerga y en la dinámica normal de las universidades y la teoría la teoría académica porque bueno la teoría está reducida a la teoría académica ¿verdad? no estoy hablando no estoy hablando de la teoría campesina sino de la académica esa es la hegemónica y eso es teoría ¿no? entonces como esto me ponen alerta para decir ok este es tu rollo este es tu mundo este es tu cosmogonía pero la gente las mujeres con las que trabajo los jóvenes y las jóvenes ¿en qué clave hablan? ¿y cómo es que puedo escucharlos y tratar de tender los puentes? esta puente en mi espalda las mujeres de color de Estados Unidos hablándonos de las puentes la puente pues bueno a veces estamos en esa posición de puente pero ¿cómo habla por ejemplo en Celtal? en Celtal pues no existe la palabra mujer ¿verdad? obvio porque es Celtal ¿y cómo hablan generalmente cuando se refieren a los otros que están ahí enfrente en la asamblea? pues se refieren ansviniquetik que quiere decir mujeres, hombres todos nosotros aquí mujeres por delante hombres entonces ansviniquetik no es un sinónimo de mujeres entonces ¿por qué hablan así? hay un trabajo que ha hecho de tesis doctoral la colega María Patricia Pérez el tal antropóloga en donde está desmenuzando ¿por qué se habla de ansviniquetik en una sola palabra y por qué van por delante las mujeres? ¿qué significa eso? y luego frente a otra palabra que hoy es común y corriente en Celtal que es ANSAT y ANSAT como una categoría despectiva no voy a abordar más eso porque no quiero hablar por María Patricia pero estamos aprendiendo en diálogo y cierro diciendo cierro diciendo cómo en nuestro trabajo cotidiano tenemos que poner sí énfasis en todo esto que nos heredan las hermanas que que están dentro de estos feminismos descoloniales de estos movimientos teórico-políticos prácticos antirracistas pero siempre y cuando y esa es la alerta que me hago a mí siempre y cuando esté en proporción en balance con todo lo otro porque si se vuelve el cajón a donde tengo que meter a todo mundo y mi única gramática pues ya se echó a perder la comunicación porque aquí sabemos perfectamente que cómo te conectas con la demás gente implica o una u otra comunicación entonces si yo llego a echarles el choro descolonial pues obvio ya sabemos cuáles van a ser las consecuencias y por qué es importante esa conexión esa conexión de los mundos los y las zapatistas les dirían los mundos y las galaxias estamos conectando mundos y galaxias de todo el pluriverso ¿por qué es importante? bueno porque al final de cuentas de eso depende que alcancemos lo que en Celtal se llama el eslamalil final que es la armonía podemos tener armonía en el cuerpo en la cabeza y en el espíritu y con el cosmos y cómo se logra eso en esa es también una defensa de territorio cuerpo y sobre todo un cuerpo espiritual que para mí realmente empezó más que en el feminismo descolonial o en el antirracismo en 1994 parada escuchando a las mujeres zapatistas y por el otro lado leyendo los libros de la Guiomar que también estaban en ese pluriverso que explotó en el 94 un besito chao gracias mi Xochitl bueno queridas pues es realmente apasionante escucharlas entonces ahora vamos a escuchar la intervención por favor que nos falta nos falta Aline y tenemos bastantes preguntitas de la necesidad de la necesidad de la necesidad de la perspectiva descolonial y antirracista para las luchas de pintora yo veo que no solo son necesarias sino urgentes pero radicalmente puestas a servicio de esta lucha de territorio porque lo que veo incluso ahora con con el panorama de la pandemia es una expresión aún más fuerte de la hipocresía que a veces hay y a veces pasa acerca de lo que es ser lo que es una perspectiva descolonial y lo que es una perspectiva antirracista así que mucho en la misma línea de lo que planteaba en las dos preguntas anteriores me parece que una perspectiva descolonial que es que es solamente eh hablada pero no vivida no expresada en la cotidianidad no es una lucha no es una perspectiva realmente descolonial aunque yo compreenda que tanto la descolonial como la misma comprensión del antirracismo que a veces convivimos yo convivo por lo menos en mi contexto es 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 muy muy alejada de la práctica es un es un discurso un discurso un discurso y no una efectividad entonces si si es este tipo de antirracismo un antirracismo proforme o un antirracismo que que solo crea más estatus para lo que se dice antirracista estatus de de desconstrucción de descolonialidad de 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 ser una 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 buena blanquitud por ejemplo esto no sirve esto de verdad a veces es un pedazo que de en verdad termina por 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 hacer mal a la a la lucha del territorio porque se interponen otros tipos de acción y se interponen unas posturas que se creen muy críticas pero terminan por por mantener o incluso peorar las desigualdades y las situaciones una una experiencia que yo tuve por por ejemplo fue en una en una investigación que hice parte y y ahí se tendría un discurso de de conocer la importancia de los marcadores sociales de la interseccionalidad de las existencias pero en realidad había muchísimas situaciones de opresión extremadamente racista y extremadamente coloniales al mismo tiempo que se tenía una 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 construcción discursiva de de inclusión de representación entonces a responder a la última pregunta pienso que es es urgente una una descolonialidad radical y un antiracismo real y no solamente hablado y creo que es el tipo de cuestión en que también se espera que uno que sea diferencialmente racializado sea lo que tiene que enseñar yo paso por esto yo vivo esto muchas veces que se que se espere que la persona negra la persona afrodeespórica la mujer negra pueda hablar desde sus experiencias como forma de de presentar pedagógicamente como uno puede ser un buen descolonial un buen racista y el antiracismo no 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 es una enseñanza de la gente negra o la gente diferencialmente racializada hay que hacer un ejercicio de desconstrucción y de reconocimiento de la latitud como racializada también entonces creo que va por ahí mi contestación de la última pregunta muchísimas gracias aline y ahora pasamos a la última parte del conversatorio que es sobre todo abrirnos a las preguntas e inquietudes que nos han ido llegando a través de la conexión digital entonces les voy a leer una primera ronda de preguntas pienso que las pueden cada una de ustedes puede dedicarle tres cuatro minutos a contestarla máximo y hacemos una segunda ronda la denuncia es prácticamente absoluta de los daños que generan los megaplitos también se posicionan a partir de la diferencia que existe en su interior ¿qué ha pasado chicas? Héctor, cierre el micrófono por favor Héctor sí estábamos oyendo otro conversatorio bueno van entonces les voy a ir leyendo algunas preguntas hay una pregunta para Xochit que es interesante porque nos preguntan a qué te refieres con necropolítica pregunta Joana Morales si puedes abundar un poquito para que esta noción pues sea como entendida luego Rosana Sío pregunta ¿qué opinan de que esta pandemia sea global? porque su tasa de letalidad es de 0.0.6% manipulada por la OMS por la Organización Mundial de la Salud y qué piensan del transitar hacia el transhumanismo con el despliegue de un ciberciudadano a ver qué nos pueden decir de esto otra pregunta es cómo formar o enseñar el feminismo a las mujeres en la sociedad para que se den cuenta de que no es una pelea contra los hombres y una pregunta más que les dejo para esta primera ronda es en la prevención y promoción de la salud mediante terapéutica alternativa y tradicional ¿cómo introducirnos al sistema hegemónico si desconocen este tipo de prácticas? yo creo que es al revés ¿no? ¿cómo cómo hacer que cómo introducir la terapéutica alternativa y tradicional si se desconoce este tipo de prácticas? entonces pues si les parece hacemos una una ronda de algún tipo de comentario que les haya suscitado esta pregunta podemos no sé quién quiera empezar si no vamos con Xochitl que tenía la primera preguntita rápido una descripción de necropolítica y la o de los pues lo que quieran y podemos seguir Xochitl Maribel Rosalba y Gisela sean breves porque tenemos más bueno bueno pues como no tenemos de momento a Xochitl quien quiere Maribel quieres tú ahí estás bueno creo que este es un buen ejemplo muchas gracias por las preguntas un buen ejemplo de cómo podemos hablar en nuestros microcosmos ¿no? entonces cuando uno retoma a este autor a Chile vende con sus textos de necropolítica que a su vez retoma todo lo de el asunto de derecho a matar de Foucault estamos hablando no solamente las formas de violencia política desde lo que sería algo que se llama los muertos vivientes sino también cómo el poder como estos ejemplos de esclavitud de apartheid de colonización todo esto toma diferentes formas suicidas y diferentes formas en que el cuerpo el cuerpo se reduce a personas y condiciones precarias en donde hay la posibilidad de la destrucción total asesinando destruyendo y la muerte se vuelve como el objetivo principal pero dentro de una violencia política pero por qué todo esto sucede o sea cómo cómo podemos pensar estas necropolíticas encarnadas en este a partir de este concepto en nuestras propias realidades las las necropolíticas que vivimos desde los estados el estado es un depredador se dice en Colombia el estado fue el autor se dice para para Yotzinapa es decir cuáles son las políticas y cuáles son los actores que están no solamente ejerciendo una violencia sino es una violencia que lleva a la muerte masiva y a la muerte violenta del cuerpo del símbolo y de la propia existencia pero desde poderes que pueden ser estatales o desde poderes que pueden ser narcotráfico o desde poderes que pueden ser para estatales entonces creo que retomar este concepto es importante siempre y cuando vuelvo al punto y con eso cierro retomemos las formas en las que la gente está llamando a lo que está llamando entonces por ejemplo en la región donde yo trabajo guerra como tal no se nombra a menos que sea un momento político en donde se habla por ejemplo de la guerra contra el narcotráfico que es un discurso bastante institucional la guerra contra el narcotráfico surge en México como discurso de estado pero entonces cómo podemos hacer todo este juego y preguntarnos cómo la gente está hablando y llamando a lo que está padeciendo desde sus propias palabras desde sus propias lenguas y desde sus propios lenguajes de pueblos originarios hasta ahí me quedo muchas gracias Xochitl y ahora pues no sé si Maribel una de las preguntas me parece importante es cómo formar o enseñar el feminismo a las mujeres en una sociedad donde para que se den cuenta de que no es una pelea contra los hombres no sé si esta pregunta les sugiere algo además de todas las demás no sé si Maribel Gisela Rosalba Maribel vas es que tú vas a dar un orden guío de participación sí les había dicho que bueno que Xochitl Maribel Rosalba y tú por eso no estoy participando estoy esperando Maribel no sé si quieres comentar sobre estas preguntitas que nos han llegado así muy dispersas este pues me recuerda a un momento leí donde decía que hablaba acerca de este del feminismo comunitario que trabaja que trabajan las compañeras en Bolivia donde donde dice que pues la la comunidad somos hombres y mujeres no la mitad de la comunidad es este es mujer y la mitad es hombre y si un cuerpo solo la mitad es la que funciona entonces la otra mitad no puede funcionar no entonces es donde esta reflexión en el cuando me tocó revisar esta lectura pues en verdad es es importante promover el pues más que nada no pelearnos no porque ya de todos modos lo que comentaba la doctora Xochitl hay un discurso del estado hay un discurso donde dice que pues de alguna manera nos nos empiezan a sembrar como esos nos han sembrado esta desunión no de de la desigualdad del del papel de el más fuerte y el más débil no sino sino al contrario como es de que vamos sembrando esta semillita de otra forma de vida otra forma de relacionarnos desde este la recuperación de este pues de nuestros de darnos de darnos este del apoyo ¿no? del del apoyo mutuo de la de la este del que valemos valemos ¿no? este tanto hombres y mujeres y sobre todo en cuanto al territorio pues si vivimos en un territorio el territorio no es solo de los varones ni es solo de las mujeres sino es de un pueblo es de una comunidad de comunidad si habemos hombres y mujeres entonces ¿por qué pelearnos y por qué no ponernos de acuerdo ¿no? si siendo que este el enemigo no tiene que estar dentro de la casa sino que el enemigo está allá afuera ¿no? y que son todas estas todas estas prácticas y todas estas todos estos pensamientos de de este patriarcales ¿no? del más fuerte y el más débil de quien tiene este la voz o quien tiene el mando ¿no? sino al contrario es es más que nada como el ponernos de acuerdo y saber la la lucha de defensa de nuestro territorio es lo mismo que de la lucha y el cuidado este por la vida de tanto de nosotras como de nuestros compañeros varones ¿no? muchas gracias ahora a ver Rosalba si tú puedes de alguna forma asumir esta pregunta sobre la verdad o la mentira manipulada de la organización mundial de la salud esta dimensión ¿no? de tránsito hacia el transhumanismo con el despliegue del ciberciudadano una pregunta que nos llegó también al chat yo no podría decir nada de la segunda parte yo no 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 conozco el debate que hay ahorita sobre el transhumanismo tengo otras colegas que están en eso pero si llamaría la atención a lo primero con lo que abrí mi intervención que fue acerca de cómo ha sido muy difícil en este contexto tener claridad precisamente por todas las cifras y todo lo que está pasando y algo que me ha tocado junto con otras personas identificar al menos en el contexto de acá del otro lado del charco de Europa es que la agenda o la la discusión de la manipulación de las cifras de la OMS la la movilización antivacunas la movilización anti ciencia está muy ligada a los neofascismos y a las neoconservadurismos de la derecha radical europea entonces yo llamaría a tener muchísimo cuidado en a qué le estamos llamando manipulación yo he perdido unas cuantas amistades ya porque precisamente en el contexto mexicano se están realmente ligando sin ninguna discusión política del contexto donde están haciendo la crítica a que todo lo que está pasando con el COVID es una manipulación al mismo tiempo tengo amigas que son profundamente activistas contra las vacunas para una defensa de las terapias alternativas de la no medicalización del cuerpo y juntas hemos estado discutiendo cómo es importantísimo saber quién está hablando y con qué fines están hablando de esta manipulación entonces en el contexto europeo hay que tener muchísimo cuidado porque detrás están los neofascismos y los neoconservadores y muchísimo dinero también apoyando ese tipo de debates eso es lo que yo podría decir en relación a la primera pregunta me parece fundamental lo que ha señalado en este contexto muy importante y bueno para Gisela a ver la pregunta que quedó más o menos sin contestar es cómo lograr esa promoción de la terapéutica de la salud tradicional y alternativa en los sistemas más amplios de salud pública abre el micro querida o cualquier cosita que quieras comentar del otro paso al nuevo bloque de preguntas bueno primero lo que me preguntas me parece que implica interlocución con el estado no hay manera el modelo hegemónico médico es el modelo que se impulsa desde las instituciones estatales y si queremos que en ese modelo haya un reconocimiento no sólo de saberes sino reconocimiento económico porque también me ha tocado ver que existe reconocimiento por ejemplo al trabajo de las mujeres en el tema de salud para incorporarlas como promotoras de salud muchas tareas de salud pero eso abarata mucho los costos del estado esto se ha hecho en todo el tiempo de los gobiernos neoliberales abaratar los costos de salud por la vía de que las mujeres se incorporen a las tareas de salud e incluso que se incorporen con sus propios saberes entonces si hay un reconocimiento de género si hay un reconocimiento de saberes y no hay un reconocimiento económico tampoco hay un diálogo en condiciones de igualdad para que de verdad esos saberes puedan ser parte del saber institucional sino se incorporan pero se incorporan de manera subordinada entonces me parece que es todo un tema que en el en el este existe en el sistema de salud una secretaría o no una subsecretaría una dirección de salud intercultural por ejemplo este que ya está proponiendo esto pero como bien sabemos esto no avanza si no avanza una propuesta desde las desde las propias sanadoras médicos y médicas tradicionales parteras o sea implica interlocución no 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 veo otra la otra es que se sostengan estos sistemas de salud en los espacios donde están que se desarrollen etcétera pero pues entonces no hay diálogo con el sistema hegemónico entonces sí me parece muy importante transformar estas relaciones de poder en el plano de la salud nada más muchísimas gracias a las tres hay a las tres a las cuatro a las a todas y vamos con la última ronda a ver qué les parece hay una pregunta también en principio va dirigida a Maribel en algunas comunidades indígenas y campesinas que viven del turismo hay una tensión dentro de la población entre las autoridades comunitarias que quieren cerrar las comunidades al exterior para proteger a la población mientras que los artesanos quieren quienes viven del turismo demandan que se abre esto pasa en el área maya y aquí en el centro en comunidades como Tepoztlán qué piensan de estos dilemas otra pregunta a la que yo también me adhiero es que nos hacen es cómo tejer desde lo local a lo global qué piensan sobre internacionalizarnos o la organización transfronteriza y cómo hacerlo luego hay una pregunta dirigida a Rosalba categorías mujer y género nos mantienen lejos pero al mismo tiempo nos unen si son contextuales historias historiadas y contingentes no es más bien los esencialismos los que nos dividen y luego desde Bolivia piden recomendaciones de libros para niñas y niños que fomenten el feminismo bueno ahí les he dejado varias espérenme que tengo creo que tengo una una más una también que va dirigida a Rosalba podrías por favor hablar más sobre el feminismo decolonial en Europa específicamente en las universidades de Inglaterra y cómo aportarían a nuestros países latinoamericanos que estudiantes latinas estudien en Europa temas de sus países de origen con perspectiva feminista decolonial bueno entonces por alusión creo que vamos a empezar por Rosalba esta vez ¿les parece? ¿o quieres un tiempo para pensar? y las demás pues que ahora sí les dejo la posibilidad de elegir quién quiere quién quiere si alguna quiere comentar algo o hacer un pequeño cierre ya con esto cerramos no sé si quieran comentar algo de las demás cada una de ustedes tómense unos 4 o 5 minutos máximo y cerramos Xochitl estás en pantalla no sé si quieres aprovechar de una vez mientras Rosalba toma sus notas para ese bombardeo de preguntas bueno creo que que las preguntas todas nos pueden servir a todas para ir pensando esta respuesta ¿cómo están reaccionando las comunidades ante la pandemia y también cómo esas comunidades están mostrando diferentes maneras de enfrentarla ¿no? entonces tenemos en México las formas en que las comunidades indígenas estoy hablando de comunidades indígenas perdón no especifique que eran comunidades indígenas tenemos el caso de las comunidades indígenas que cierran fronteras fronteras comunitarias y que se organizan con una con una estricta forma organizativa vaya la redundancia de quién entra quién sale cuándo entra y cuándo sale esto que desde una perspectiva pro pueblos originarios podría ser como una forma de su fortaleza y su resistencia para otras perspectivas resulta ser una violación de los derechos humanos ¿por qué? porque restringe la circulación restringe la posibilidad de sacar enfermos cuando hay enfermos de COVID y lo que es una potencia que es la capacidad organizativa puede terminar siendo también vivida como una serie de enfrentamientos en las comunidades que aparentemente usando el lenguaje del libro blanco de Acteal parecen intracomunitarios intercomunitarios pero ese es un discurso muy peligroso porque al final de cuentas ya sea que las comunidades se cierren para poder mantener autocontenido la entrada y salida de personas o bien las comunidades decidan controlar sus propios ingresos y egresos todo eso tiene que ver con algo estructural que es un sistema médico mexicano que es no solamente deficiente sino es una política una necropolítica es decir la necropolítica en el sentido de cómo la vida se subordina al poder de la muerte esas instituciones de salud que funcionan en muchas de estas llamadas pobreza extrema extrema pobreza regiones pobres que son indígenas y rurales pues tienen el asunto de que pareciera que las comunidades se están peleando en tiempos de pandemia cuando en realidad hay un responsable último que es el estado y el gobierno con sus actuales funcionarios y con sus pasados funcionarios entonces cómo poder abordar esto de una manera en donde las responsabilidades tanto de los presentes como de los pasados gobiernos y del estado mexicano en su conjunto pueden ser puestos en su dimensión lo mencionaba muy claramente Maribel y con eso quizás termino diciendo que el tejer de lo local a lo global nos ha mostrado que es una de las mejores maneras de poder articular salidas que rebasen al propio estado mexicano no quiero mencionar el caso ejemplar del zapatismo pero hay muchas otras experiencias junto con el zapatismo en donde estamos viendo que la solidaridad internacional llámese médicos sin fronteras llámese las organizaciones como voy a puedo mencionar muchísimas pero organizaciones que son supranacionales y que vienen de diferentes partes de América Latina y de y del Europa y Estados Unidos pueden resultar unos mejores aliados que los propios funcionarios o los mismos miembros de los gobiernos pasados y presentes hasta ahí me quedo muy bien muchas gracias Xochitl entonces no sé si quieren seguir Rosalba o vamos Maribel vas Rosalba perfecto que yo estaba diciendo Maribel Maribel pero bueno a ver no puedo evitarlo pues ya trataré de mencionar algo yo creo que la pregunta la primera tiene varias formas de abordarla desde la academia desde los activismos y yo lo que diría claro por supuesto todo esencialismo es violento pero yo creo que la importancia es si estamos reconociendo los esencialismos que son concretos existen son extremadamente violentos o si también además estamos pensando a través de ellos y estamos actuando a través de ellos entonces yo haría una distinción entre reconocer los esencialismos de cómo no podemos ir más allá de la categoría género porque existe como esencialmente la idea de mujer y cómo eso determina cómo nos vamos nosotros a relacionar con el mundo con nosotros las otras o estamos solamente reconociendo que existen esos esencialismos y queremos pensar y ser y actuar de otra manera yo haría esa distinción más que nada porque creo que hay mucho que dialogar en relación a las posibilidades de ir más allá del género y más allá de la categoría mujer en relación al feminismo decolonial yo creo que no solamente del Reino Unido el feminismo descolonial ahorita en Europa es una moda es lo que vende está todo mundo se nombra y se dice experta en feminismo descolonial porque han leído dos o tres cosas de algunas de las compañeras aquí presentes y ya entonces la lucha aquí en muchos sentidos es por decir miren hay toda esta genealogía hay toda esta tradición hay todos estos encuentros también con el pensamiento mujerista con el pensamiento negro afrodiaspórico hay que convencerlo hay que conversarlo y el problema que yo me he encontrado por eso también hablaba de la claridad es que en muchas universidades europeas se entiende el feminismo descolonial como lo que sigue después del del feminismo poscolonial entonces enseña como una perspectiva como otra teoría y eso está quitándole desde mi punto de vista toda la potencialidad de radicalidad la potencialidad de política que pueda que pueda tener entonces donde se está discutiendo desde mi punto de vista de manera interesante y se está haciendo o haya seres descoloniales que están leyendo y que están conectando con muchas de las que aquí están presentes porque hay gente que está circulando traducciones no oficiales de algunos de los textos de las de las aquí presentes este es por fuera de las universidades no quiere decir que no estén en las universidades hay contadas excepciones con muchísimo respeto y sin generalizar pero se están dando conversaciones interesantísimas más bien por fuera de los centros de investigación y de las universidades y la lucha es porque no lo copten pero yo creo que no lo vamos a evitar muchas gracias Rosalba entonces ahora le damos la palabra a Maribel y acabaremos con Gisela ¿les parece? tu micro querida Maribel este sí no sé si puedas como un poco comentar nuevamente la pregunta ¿no? ahora sí me agarraste desprevenida tú a mí bueno había muchas muchas preguntas tengo aquí mi chat ya me había pensado que no iba a tener que retomarlo ¿no? la pregunta por ejemplo sobre cómo manejan en las comunidades indígenas y campesinas el tema de la gente que entra y sale hay muchas comunidades donde el turismo es importante te ponían el ejemplo de Tepoztlán por ejemplo aquí en el centro o en la zona maya ¿no? entonces hay por un lado la necesidad de la entrada económica que trae el turismo y por el otro el cuidado del COVID ¿no? y que entonces muchas comunidades cierran el acceso no sé cómo tú ves eso o cómo consideras que puede que puede reflexionarse este tema hoy entre la necesidad económica y la necesidad de cuidado y el cierre de las comunidades o de los pueblos bueno este sí efectivamente pues es más siento que es un tema económico en el caso del turismo ¿no? porque pues aquí en mi caso personal vivo aquí en la costa y entonces este por ejemplo se cerraron pues la gente que depende de ese trabajo pues sí la pasó muy mal ¿no? este y la sigue pasando mal ¿no? porque no no ha habido un no han abierto totalmente este pues las áreas de venta ¿no? pues de que el turismo puede entrar pero también este como pues también es una pues una cuestión un poco difícil ¿no? de de cómo trae trae como consecuencia pues la la crisis económica además de que pues por ejemplo aquí nosotros pues no decimos nosotras no decimos quédate en casa sino quédate en comunidad ¿no? porque pues aquí todavía tenemos la la fortuna pues de tener nuestros patios ¿no? pues el campo donde trabajar si podemos salir de casa podemos andar aquí en la comunidad pero este en cuestión de de recibir gente de fuera si estuvo muy muy este muy estricto ¿no? este en en ciertos meses ahorita ya ya este ya empieza a haber un poco de de tránsito de menos en la sierra pero este pero los negocios en la playa por ejemplo no han abierto totalmente ¿no? y si pues eso ¿a qué nos lleva a que pues por ejemplo en el caso de por acá pues la gente quienes dependían del trabajo en la playa pues tuvieron que emigrar a Ciudad Juárez a Monterrey a trabajar ¿no? o sea trajo como consecuencia otras cosas inclusive pues apenas esta semana que pasó pues muchos carros otra vez empezaron a llevar gente a Sinaloa ¿no? ¿por qué? porque o sea ¿qué haces? ¿no? ¿qué haces con esta crisis económica difícil para las personas que pues que no tienen donde trabajar o sea que no tienen un 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 terreno donde cultivar ¿no? entonces es donde se pone un poco más difícil el asismo ¿no? entonces viene pues esta migración pues o sea se va la gente por por esta cuestión crítica ¿no? pero pues además si también comentan quienes han quienes viven de eso tienen los centros los centros este turísticos que pues sí también pues les les pegó mucho porque de esta manera ellos pues tenían un ingreso para ellos pero además también para darle mantenimiento a sus a sus instalaciones ¿no? y ahorita pues no ha sido así pero este si están empezando a abrir pero incluso los han han tenido que entrar a cursos en línea de este capacitaciones para nuevamente certificarse y es que estén con con adecuadas condiciones para poder recibir ¿no? entonces o cumplir con ciertos requisitos sanitarios ¿no? pero eso para la gente que tiene este medio de cómo poder hacer todos esos trámites ¿no? y quienes no los tienen pues es donde se pone nuevamente difícil esta situación pero es un caso que estamos es una realidad que estamos viviendo en todas las regiones las regiones rurales las regiones indígenas con respecto a este a este tema y cómo pega en cuanto a lo económico para esta región ¿no? Sí muchas gracias Maribel y bueno la última Gisela por favor te querría señalar una parte de la pregunta que nos hacían sobre la categoría mujer y género que nos mantiene lejos pero al mismo tiempo nos une si es contextual historizada y contingente y te preguntaban si eso que dices es así por qué hablas o cómo hablar de feminismo indígena quisiera abordar primero disculpa que no entre directamente a esta pregunta sino a otra porque me parece que estas últimas intervenciones sobre todo la de Maribel en relación a lo que está ocurriendo cuando se cierran las comunidades hay un eco creo que nos está planteando la complejidad de un problema las tensiones que hay entre la necesidad de conservar la salud de cuidar la salud la necesidad de tener un trabajo y un ingreso y la forma en que percibimos los vínculos no sólo dentro de los territorios sino de las personas que habitamos en cualquier territorio con otros territorios y creo que una de las cuestiones que aparece aquí es que no hay territorios autosuficientes es decir que todas las personas que habitamos en cualquier territorio finalmente dependemos o tenemos que interactuar con quienes habitan en otros espacios con relación con otros medios naturales etcétera y aquí decía ya hay gente que se está yendo a Sinaloa ¿a dónde van a Sinaloa? a unas agroindustrias entonces en nuestros territorios estamos en contra de que haya procesos de despojo y de colonización de empresas que llegan y que tratan de imponer por ejemplo monocultivos pero en Sinaloa hay monocultivos ¿sí? hay producción de hortalizas con alta tecnología que está depredando los bienes naturales contaminando el agua las tierras etcétera entonces allí están algunos de los elementos que me parece que tenemos que advertir en un plano más amplio y no sólo observar qué es lo que ocurre en los territorios decimos somos anticapitalistas pero resulta que las personas están regresando porque Cancún se vino para abajo ¿sí? allá a Veracruz ¿sí? y que es un emporio turístico manejado por el capital entonces ¿cómo podemos pensar este nuestro anticapitalismo y a la vez nuestro gran nuestra gran dependencia de que existan cierto tipo de actividades o de empresas o acciones del Estado entonces sí creo que no pensar sólo en términos de lo más local e inmediato sino de procesos de transformación que implican a otros territorios a otros actores y que contradictoriamente somos anticapitalistas pero necesitamos que los capitalistas que están produciendo en Sinaloa den trabajo a nuestros hijos nuestros esposos o a nosotras mismas porque hay migración también de mujeres entonces no se puede digo estoy tocando al final este punto pero me pare y lo quiero dejar simplemente asentado para mostrar la complejidad del marco en el que se están dando hoy las luchas territoriales y de la necesidad de lo que decía Rosalba desde el principio cómo comprender uno de los problemas que tenemos hoy es comprender de modo que nuestros posicionamientos pueden ser muy profundos yo estoy de acuerdo yo soy anticapitalista me reconozco descolonial feminista etcétera pero me parece que ubicarnos en el tiempo y el espacio en el que estamos es muy importante para emprender los procesos de transformación considerando estos otros elementos y sobre el otro asunto bueno yo creo que como dijo Xochitl desde hace mucho rato aprender en diálogo es fundamental yo considero que esto de mujeres y género y feminismo pueden ser palabras que nos dividen y yo si en la pregunta considero que sí que el esencialismo puede estar marcando esas divisiones más que la palabra misma cuando alguien dice si no eres feminista no nos podemos aliar o si no este compartes una perspectiva de género esto ya nos dividió y no está viendo o eres mujerista a mí me tocó ver estos rollos del mujerismo la descalificación de las feministas a procesos donde las mujeres estaban desarrollando unos procesos de transformación tan importantes y se reconocían como mujeres no se reconocían como feministas se fueron reconociendo en el transcurso del tiempo se fueron reconociendo algunas no todas o sea el asunto de si se nombran o no feministas es un es un rollo pero cuando este el no denominarse feminista significa que o te defines como feminista o no podemos establecer alianzas pues yo creo que ahí sí hay un esencialismo que divide pero si viéramos los contenidos y ahí me remito ya nada más a alguien preguntó ¿cómo fomento dar el feminismo de este niños y alguien más cómo no pensarlo como una cosa contra hombres este pues yo vuelvo al punto de cuáles son los contenidos con qué perspectiva estamos desarrollando o tratando de impulsar procesos de transformación pienso que es muy importante cuestionar las desigualdades cuestionar la subordinación es el sufrimiento el sometimiento al que puede estar sometido cualquier grupo seamos mujeres sean niñas o niños sean jóvenes sean adultos mayores y que esto da una perspectiva feminista descolonial no adultocéntrica no racista pero que en los procesos sociales a lo mejor como parte del proceso se va asumiendo una palabra y una identidad y a lo mejor no es el punto de partida es un punto de llegada más que punto de partida y pues hasta ahí lo dejo porque creo que ya hablé mucho pero gracias decía Rosalba que el feminismo descolonial está de moda en Europa yo creo que también en América Latina y me ha tocado revisar muchísimas tesis que repiten una serie de planteamientos con los que estoy de acuerdo descoloniales pero cuando llegan al proceso al caso que quieren investigar hay una desvinculación total no hay un entreveramiento entre estos conceptos y las formas en que estamos observando los procesos y yo creo que pues no estamos a favor de asumir así los conceptos ni los enfoques sino pues a tomarlos con plena profundidad ¿no? Gracias muchas gracias Gisela y ahora para ya cerrar definitivamente porque no sé quién no haya aguantado esta sesión tan larga ¿no? ha sido fascinante pero es muy larga para estar en tiempos digitales sobre todo queremos agradecer a la que ha hecho posible este tercer conversatorio que es Aida Hernández desde la sombra que se ha peleado con bueno con todo el aparato técnico etcétera y también por supuesto agradecer a Héctor y a Daniela que están ahí también ayudándonos en todo mil gracias y le damos la palabra a Aida bueno yo solamente quería agradecer esta invitación que hayan aceptado la invitación y antes de cerrar quería comentar porque nadie contestó esa pregunta que hay un libro de cuentos para niños que se llama cuentos para niñas rebeldes que es súper lindo y trata de recuperar de quitar la idea de la cenicienta y recuperar otras historias algunas y de muchos mundos algunas de América Latina de África de otras niñas rebeldes está súper lindo y este y quería decirles que este espacio nuestra red se formó hace 11 años cuando los descoloniales no estaban de moda y nosotras no decimos red decolonial porque hablamos de la descolonización abrevando de las genealogías latinoamericanas porque antes de que se pusiera de moda todo esto los pueblos indígenas los pueblos afros en la India había luchas descoloniales entonces la descolonización ha estado en la agenda política no sólo a nivel del conocimiento a nivel político de descolonizar nuestras sociedades y fue cuando usamos ese nombre y la verdad es que hemos comentado como red si lo cambiábamos porque cuando se ha convertido en esta moda nos asusta un poco pero bueno es lo que pasa con la apropiación de muchas de las agendas ¿no? yo creo que lo importante es darle nuestro con darle el contenido radical crítico que nosotras creemos y para nosotros lo descolonizar implica también confrontar el capitalismo confrontar la imposición de formas de saberes que solamente legitiman unos y no otros y siempre desde las alianzas desde la pluralidad este desde el respeto a esta diversidad y por este respeto y ganas de construir alianzas queremos ofrecer este espacio del seminario que vamos a continuar con las insurgencias feministas en tiempos de pandemia se nos acercó hace poco Coco Magallanes hablando de cómo las feministas chicanas no muchas veces han tenido diálogo con las mexicanas y queremos creo que vamos a organizar algo con el feminismo chicano queremos abrir este espacio al feminismo comunitario indígena pero que sepan quienes nos están siguiendo que se pueden contactar con nosotras podemos queremos seguir abriendo esto como red para todas esas diversidad de voces feministas y no feministas también que quieran compartir sus luchas por la justicia se pueden comunicar conmigo a mi correo aidahr2005 arroba gmail.com que Omari no me sé de memoria si tenemos un correo como red de feminismo descolonial no pero tenemos la página de feminismos descoloniales nos pueden escribir ahí a la página del facebook o a cualquiera de nosotras está abierta el espacio y agradecerle a Maribel a Xochitl a Rosalba a Gisela que le hagan llegar nuestro agradecimiento a Lina también por acompañar su voz aquí y que podamos continuar con estos diálogos y para nosotras como red de feminismos descoloniales y como CIESAS esta experiencia está marcada por la desaparición de nuestra compañera Maribel Álvarez cuya ausencia nos duele en el cuerpo en el corazón donde está Maribel Álvarez es el hashtag que tenemos con la campaña por su aparición le pedimos que en sus face en todo reproduzcan este hashtag donde está Maribel Álvarez y presionemos porque aparezca con vida lo antes posible muchas gracias a todos y a todas muchas gracias yo solo quiero acabar dándoles las gracias ha sido un placer inmenso poder escucharlas y poder estar aquí en la moderación y verles sus caritas entonces solo quiero acabar con un pequeño anuncio un promocional de un libro fantástico que Xochitl ahora nos comenta y que vamos a poner en los comentarios en el Facebook también en la página del Facebook pues no primero que nada como a nombre de Aline Rosalba mío propio como parte del GTCUTER cuerpos territorios resistencias y la red retos agradecerle a Ida y a todas las compañeras esta sororidad porque de verdad que la necesitamos la atomización y aunque hablamos a veces de coaliciones no se ejecutan y no se encarnan y ustedes han sido una de las redes que hemos mantenido por muchos años una relación permanente sororal amorosa y respetuosa en la diversidad de pensamiento porque pues somos diversas y invitar al público en general que todavía espero que esté a esta obra colectiva que nos toca coordinar a Rosalba y a mí en tiempos de muerte cuerpos rebeldías y resistencias en donde está la voz de las afrocolombianas feministas mapuches mujeres lideresas maya guatemaltecas mestizas prietas incluso el feminismo blanco con el privilegio blanco está ahí puesto con su voz trans lesbo y esta esta obra es una ofrenda que hacemos a estas luchas de mujeres racializadas y queremos que por favor camine muchísimo de mano en mano no confiamos en las instituciones no creemos que va a caminar a través de nuestras redes institucionales por desgracia eso es una realidad pero confiamos y amorosamente se las entregamos y por favor camínenla porque es para nosotras desde nosotras para nosotras y gracias compañeras muchísimas gracias ya he puesto el link porque el libro lo pueden descargar en el facebook en la página de feminismos descoloniales y por mi parte pues quedo muy feliz muy agradecida aprendido muchísimo de ustedes y quiero cerrar con unas palabras que ha puesto Maribel en el chat aquí de interno y es por la memoria de nuestros antepasados y antepasadas seguimos caminando reinventando reconstruyendo haciendo otros modos de vida entonces suerte y sigamos enlazadas y pensando y actuando y politizando todo lo que hacemos mucho gusto y buena tarde y bueno la lucha es por la vida la lucha y en la lucha